Uy, ay Dios mío, hasta la escalera, ay, ay, algún día verás que se va a terminar, la escalera, la escalera, la escalera, algún día sabrás lo que ha sido caminar, en piso llano, en piso llano, no en la altura, fue el cártel que me dijo, ya estás a medio camino, ya estás a medio camino, me dijo, ya estás a medio camino, aguanta ratito, el cártel me dijo, basta escaleras.